Buenas tardes, jueves mi querida Alicia, Nina, gracias a todos los que nos ven en casa, pónganse cómodos. Ya casi termina la semana, desde aquí se ve el fin de semana, así es que muchísimo ánimo. Les cuento que la América presentó los cinco refuerzos para el clausura, dos se las tenemos más adelante. Por lo pronto, regreso con ustedes. Bien, feliz, emocionada por el partido de la selección mexicana que hoy se enfrenta a Jamaica. Primer partido de la eliminatoria mundialista del año y Gerardo El Tata Martino, técnico del combinado mexicano, sabe que México no está nada cómodo en la clasificación por un lugar en la Copa del Mundo. Así es, no hay margen de error para esta ventana de tres partidos que disputará la selección azteca y precisamente vamos a revisar cómo marcha la clasificación mundialista en el área de la CONCACAF. Que tiene, faltan todavía 298 días para el mundial, parece que falta mucho, pero el fervor por ir al Qatar 2022 entre los mexicanos. Y ahora cambiamos de deporte para hablar del tenis, porque la número uno del mundo y gran favorita para llevarse el abierto de Australia, Ashley Barty, venció. Aquí la primera parte de la información deportiva, nos vemos más adelante para hablar de la América y de todos sus refuerzos, platíquenos en las redes sociales qué opinan de este tema. Presentó oficialmente a sus cinco refuerzos para el presente torneo de la Liga BBVA MX. Juan Otero fue el último de ellos. Creo que en general esta sería la última oportunidad que la directiva le daría a Santiago Solari para obtener el título. Y ya cayó el primer soldado, estamos hablando de Marcelo Méndez, que se convirtió en el fútbol mexicano un poco para hablar de la NFL, porque ya está llegando a su fin de la temporada. Vamos con Renata y Barrarán, que nos tiene datos de esos reyes que no tuvieron corona, pero que sin duda fueron históricos en los emparrillados. Con los delfines de Miami y yo desde ahorita también les firmo que mis Rams van a conseguir el Super Bowl y se va a repetir lo que pasó en Tampa Bay el año pasado, que fue ganador el equipo que fue local. Va a pasar lo mismo, mi querida Nina y Alicia, apuéstenme si quieren. Bueno, no. Oigan, el día de hoy se estrena el reality show o la serie de Georgina, la pareja de Cristian. Ya nos vamos hasta aquí nuestra cita en la primera línea de la información. Y nos da gusto que ya esté Leo por aquí en Hechos AM también. Así es, se quedan en Hechos AM con más información y con el regreso.